Hey monas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maos Si, ya se ha pasado una cantidad de tie... ¿Por qué mierda tengo esto? Esperen, esperen, eh ¿Por qué está el... ¿Por qué está el minimapa? Debido haber cambiado Bueno, les explico qué fue lo que pasó Así, cerrando temas Le mandé a un compañero, un amigo mío Vamos a ir a hacer un par de cositas mientras tanto Le mandé a un amigo mío el mapa ¿Vale? Él tiene una computadora, che, me frustra que el mapa, el minimapa, esté así Pero bueno Está como muy acercado, ¿no? Por cierto, esta máquina de aquí la voy a desactivar Porque he estado trabajando demasiado Me hizo el boquete que tenía que... ¡Eh! ¡Hola mierda! ¡Mi susto! Está trabajando demasiado, la voy a desactivar Porque yo lo... ¿Vale? Hice fuera de cámaras uno de estos No se vio, pero lo hice Así que... Vale El tema Esto está encendido porque está encendido lo de allá Así que tengo que apagarlo de allá para que se apague ¡Wow! El tema, chicos Le mandé un mapa El mapa a un amigo Que es... Que me ayudó una vez a hacer una misión en otra serie Hace mucho tiempo Que sigue capítulo a capítulo a la serie Pero no la sigue desde YouTube La sigue desde una plataforma aledaña Porque tiene problemas con... Bueno Todo un desastre me dijo que Insultar a YouTube mientras tanto Cosa que no voy a hacer Pero bueno El tema Tenemos las primeras misiones Primeras Por decir Algo ¿Vale? En el capítulo anterior Si mal no recuerdo Hicimos esto Que ya pasó un montón de tiempo Aquí hay que poner cosas naturales Que voy a meter un poco de lo que haya La verdad Voy a meter Voy a meter Un poco de hojas Ahora Me dijo que Tenía que ir a la nave espacial Porque entre tanto y tanto Me comunicó con él Y yo le pasé el mapa Y él me dijo Bueno La segunda misión Te la voy a decir Por teléfono no Por Skype Bueno Por algo parecido No se lo voy a decir Porque tengo una red social muy conocida Y no quiero hacer un desastre Así que Me dijo que Vaya a hablar Con el capitán de la nave espacial Que está cerca de mi casa Que me imagino que será Esa grandota que está por allá Y él me iba a dar La primera misión Que vaya desequipado Que no lleve la armadura de Tocha Porque me dijo Que con la armadura de Tocha No me hacían daño los bichos Pero tampoco Creo que me la van a hacer Sin la armadura de Tocha Porque tengo demasiada resistencia Así que Vamos a Voy a Sacarme la armadura Voy a ponerme la armadura Una armadura X Voy a ponerme la del Alien Como mucho Y nos vamos directamente Para allá chicos Ya les digo No tengo idea De que fue lo que pasó Si Me dijo Testea Te he puesto Que no lo vas a poder bajar Me dijo Testea tu armadura Testea tu armadura A ver si te pueden bajar la vida Algo Y fui Testeé Y la verdad No me pude bajar la vida Ni con el dragón del End mejorado Que lo veremos en un futuro Nosotros Ni con otras muchas cosas Así que Primera chapo Porque tengo Un nivel de chetadura Encima Que es Impresionante Por otro lado Se complica un poco El tema de hacerlo De las misiones Me dijo que Miera El Antique Atlas A ver si notaba Algo distinto No La verdad No noto nada distinto Pero bueno El tema Vámonos Directo para allá Tengo 124 niveles De experiencia Me voy a cambiar La armadura Me voy a cambiar La armadura Me voy a poner Una armadura Menos tocha Será la del alien Voy a combinarlo Un poco Con el Con el Tactical O si Voy a llevarla Tactical Así de paso Ven lo mal que está Mi computadora En este momento Y Ah no Pero si me llevo La de alien Y me dijo Que lleve bloques Vale Voy a llevarla La de alien Así De rijas Voy a llevar esta Se me van Todas las Los bufos Obviamente Que tenía Y los patucos Acá están Y me dijo Que vine Yo me voy a fijar Tengo protección Nada más Voy a chetar un poco Esta armadura Antes de ir Vale Y ya no puedo Volar Si puedo volar Ah porque Tengo las alas Del Bueno Pues no pierdo La facultad De volar Chicos Así que Bastante bien Voy a dejar La armadura Del draconic Ahí adentro Donde tenemos Todas las armaduras Y vamos a ver Que es lo que nos espera En la primera misión Tendría que dormir No El tema es que No se que tan difícil Es Es como tal El tema de la misión No se No se si tengo que ir Chetado O que Voy a subir un poco A nivel 5 Lo que es esta armadura Voy a ver Si le encanto Un poquito más Porque tengo Solo protección Me gustaría llevar El encantamiento Del celeste El que maté Una reina Lo hicimos En el episodio Anterior Creo De matarla Me está Me está Me está volviendo loco Lo del minimapa Chicos El tema es que no se Como se agranda Bueno Pausé Pausé la grabación Soy grande Vale Ahí No Tiene que haber Alguna forma De hacer que el minimapa Bueno No importa El tema Voy a tener que quedarme Con el minimapa Había una forma Que estoy seguro Que era bastante simple De hacer que Que minimapa Deje de hacer Ese zoom Tan vertiginoso Aquí me voy a dar vuelta Perfecto Como lo solicité Por cierto El mapa este Me dijeron Que me faltaba una parte No se como Corno se dan cuenta De esas cosas Aquí está mi casa Vale Ese puntito Supuestamente soy yo Y esa es la nave espacial Donde tenemos que ir La nave espacial Es bastante más grande Que mi casa Creo que es hasta más grande Que el terreno Donde estoy yo Que por cierto Mi terreno Son unas cuantas hectáreas Así que podría decir Que soy rico en Minecraft Ah que increíble Voy a subirme La irrompibilidad Al 5 Eh ¿Por qué tengo Protección contra explosiones Solo? Aquí Bueno y me voy a subir Las espinas ¿No? Ah No puedo Cantar Espinas Al 5 No sé por qué No me deja Encantar más Esta armadura Si tengo un mod ¿Ven esto así? Aquí tengo Protección 4 5 Oxígeno Voy a meterme Afinidad acuática También Eh Y el encantamiento De celeste Al grafic Ya no tengo más Más niveles de experiencia Por ahí en las botas Que me voy a poner Caída de pluma 4 No sirve de nada Ah miren Puedo cambiar Entre Pues es que había perdido Las botas Eh 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 Este es de cabeza O sea Miren Me veo de cabeza En el Ostras En las alas En los pies Bueno Hay un ser mitológico Es cierto que esto Lo tenía que saltar Distinto Vale Vamos a volar un poquito Ahí estamos Y nos vamos El tema Vamos directo a la nave espacial Ya que podemos volar Me encanta Me encanta el tema de volar Y tener alas Con el mod Estoy arrodillado En este momento ¿Por qué? Porque me es mucho más cómodo Eh Me dijo En la nave espacial Siempre tengo que entrar Mediante agujeros Cosa que no me gusta Pero me dijo Que había una entrada En alguna parte Que en la misión Puedo romper Un bloque Un bloque Para entrar Pero no puedo Romper bloques Una vez que estoy Dentro de la misión ¿Vale? Eh No hay puertas Dentro de la nave espacial Pero puedo romper ¿Vale? Y me dijo Que no rompa mucho O que no haga mucho desastre O si hay una explosión Que trate de evitar Este es el agujero Sí Este es el agujero Que agujero más raro Esperen que lo voy a marcar Porque Porque Bueno Me acuerdo Está entre Entre los Entre las primeras Máquinas Que son Ostras Pero estos cañones Mira estos cañones ¿Se imaginan Desparar desde acá? Su madre Vale Eh ¿Dónde está esto? Aquí Está bien escondida La entrada ¿Saben? Esto tendría que llevarme Directamente A Aquí estaba Lo de Este era Como el puerto Del avión Y me dijo Que tenía que hablar Como en el capitán El capitán Yo no sé Si es Si son estos tipos Que están aquí adentro Aquí ¿Este es el capitán? No Este no tiene pinta De ser el capitán ¿No? No Hola la mouse No No tiene pinta Esta es como la sala De demonetareo Del planeta Que por cierto Este es el planeta Donde estoy ¿Eh? Poca Poca gracia Poco Poco chiste Se puede ver en el minimapa Está muy bueno Está Está genial Esta nave espacial No sé si La de los bandidos Estará tan bien hecha Como corno Como corno bajo Es más No recuerdo nunca Haber llegado por aquí A ningún lado Aquí están las literas Ostras Está bien que Haber puesto alguna señalización Aquí, 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 aquí Estos son como mini ascensores Este es el núcleo de energía De la nave espacial Está super guay ¿Saben? Y hay un agujero aquí Para Para el que quiera entrar Ostras Está muy bueno Después cuando Subo al mapa Que por cierto Tengo que subir el mapa De De Terraria Craft ¿Vale? ¿Este bicho? Turtudar Vale Y Me imagino Que el tipo Al que tengo Que ir a ver yo Que cosa fea ¿No? Ah Este lo recuerdo Me acuerdo Tiene que estar aquí abajo Vale Por aquí Y este es el capitán ¿No? Capitán Mudo ¿Por qué será? Vale Capitán Mudo Tu primera misión Está en el gran libro ¿Y cuál es el gran libro? ¿Esto? Ah ¿Esto es nuevo? What? Thinker ¿Qué es esto? Power Armor Thinker Table Del Machining Muses Modular Power Suites ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? K-Beats Thinker Bueno Un libro Debe de ser este ¿No? Sí Tres páginas Vale Son In Conjunto Ah Pensé que era inglés In conjunto De piratas espaciales Ha robado Un artefacto De tecnología Muy rara De nuestro almacén Recupélala Y vence a los piratas Para darles una lección ¿Vale? Entrega el artefacto A Rolance Él te dará Distintos premios Con lo que encuentres allí Encontrarás El artefacto Al nord Este Ah Vale Al nord este De tu casa En el primer desierto De esa elección En posdata Es la nave Que apunta Al sur No la otra Encontrarás El artefacto Al noreste De tu casa Tengo que ir a mi casa E ir al noreste Vale ¿Y quién es Rolance? Che Esto no lo había visto Esta parte de aquí Está muy guay Está 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 genial Esto es Vale Un tal Rolance Es el de las misiones Vale Este es Yaku Rolance Vale Rolance Ostras Vale Me dijo que había puesto La moneda Y esta debe de ser La moneda Del juego ¿Vale? Orbe Se llama La moneda Las orbes ¿Vale? Ok Vale 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 El tema Vámonos ¿No? Si Al noreste Dijo ¿No? Noreste Noreste Norte Sur Este Oeste Nor Este Pero al noreste No hay un desierto O sea Al noreste Que hay un desierto ¿No? O sea En el nore No A ver Al desierto Del noreste Mi casa Está aquí Hay un desierto Al noreste Al noreste No hay desierto Pues Al noreste Voy a fijarme No sé Les juro que no No tengo mucha idea Me imagino que será Al noreste Voy a salir Voy a tratar de salir Por el mismo lugar De donde vine ¿Saben? Aquí Aquí se viene El gran problema Del Del game Donde Me pierdo Terriblemente Noreste Noroeste Tiene que ser Al noroeste De cojones Voy a ir al noroeste Porque sé Que al noreste O sea Sé Porque en el noreste Estuvimos discutiendo Con él De que había Un bug De que Crashaba Así que Me imagino que será Para el otro lado Y que lo habrá Deje ir tomando Este perro Hace mucho Así que No les voy a decir El nombre Ah Un saludito Para John Dalton Vale Que me lo pidió Aquí está la salida Che Que el tema De que Esta construcción No sé si la hice yo Pero me dijo Que entrase Por el arco Minerario Este es el arco Minerario Bueno Vale Donde está el arco Minerario Supongo que Esta Esto Después Voy a pedir Bueno Para cuando venga La siguiente Par de misiones El tema es que Me hizo dos misiones Y me dijo Que Que es esto Una tampilla Con un dispensador Y que hay en el dispensador Pues nada Que va a haber En el dispensador La mano Espavida hijo Vale Vamos primero A la casa Mi casa Está aquí Abajo Che Cuántos Salidos Que hay aquí abajo No mames Mi casa Está aquí abajo Ahora Tengo que ir Al noroeste Vale Ah Donde dice Desierto Más fácil Voy así A donde dice Fucking desierto Y punto Tendría que aumentarme Los chunks Pero prefiero Ir así Vale Prefiero No Igual Tengo que subirlos Un poquito Para ver Las naves Saben Porque me imagino Que las naves O la nave O las naves Estarán volando Estuvimos charlando Sobre las misiones Y me dijo Te hice dos misiones Que para Vale Y Y no sé No sé Vamos a ver Vamos a ver Igual Pasé de hacerla yo Porque saben que En este caso No me quiero dar Una Una Esto no estaba Este camino Intermedia No estaba Vale Vale Estoy en el desierto Esto es No Esto es Hay un planeta Bien Hay un planeta Encima mío Wow Es que acabo de ver Que entré En una zona Amarilla En el minimapa Dijo Que mire el minimapa A ver si nos daba Algún cambio No noto nada Vale Desierto A 100 metros Desierto A 100 metros Llegamos Al desierto Aquí no hay un desierto Ni hueva ¿Vas a ver? Sí Hay un desierto Aquí Miren Aquí está el marcador Vale Aquí Dice que hay Dice que aquí Tiene que haber Una nave Pero claro Con el minimapa Así Yo no ¡Ostras! Sí, sí Hay una nave Hay una nave Que dice Que tiene que estar Apuntando al sur Esta cosa Está apuntando al sur ¿Qué es eso? Ah vale Un portal O sea La veo en el minimapa Pero no la veo No la veo Está muy bien Aquí en el mob Vale Pues está muy bien Hecho esto Menudo lagazo ¿No? Vale Está allá arriba La nave Creo que es eso Que está ahí No sé ¿Es eso? ¿Qué mierda Es eso? ¿Nubes? No quiero decir La nube Se está moviendo What the fuck Vale La nave debe de ser Esto que está aquí No voy volando Directamente No sé Por dónde Tenga que entrar Ni nada ¿Saben? Vale Todavía no la veo Veo cosas Veo cosas Veo bichos Veo muchos bichos Muchos bichos Muchos Muchos Voy a entrar para arriba Que les den Voy a entrar para arriba Y ya Son tanques No mames Que hay tanques Que me van a cagar a fuego Con Ostras la nave Ostras la nave ¿Qué son estas cosas? Voy Yo voy Diamante Digo que lo han podido De romper bloques Me cago en 10 ¿Saben? Vale Hay diamantes Aquí hay un agujero Un agujero por el que puedo entrar ¿Me meto? Me Puedo volar Así que Te destrozaré Ah Mira Que bien que me reciben ¿No? Vale Ahí hay un bicho No les quiero No Uff 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 Se me vinieron al humo Ey Ey Esto es el Pokémon ¿No? Si Esto es el Pokémon Vale Eh Eh Tranquilo Fiera Acá hay unos cables Me voy a Me voy a parar encima de esto ¿Puedo pararme encima de esto? No No puedo pararme encima de esto No quiero No ¿Qué es eso? Hostia puta Vale Tengo que matar a estos tipos de aquí ¿No? A ver ¿Me dan daño ahora? Hostia Si 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 Hacen daño Hacen daño Hacen daño Hacen daño Hacen un huevo de daño Eh Tengo un problema O sea Dos leches Dos leches Mira lo que me bajaron de vida Degenerados del orto Vale Eh Tengo un problema La armadura era lo que hacía que Este techo Decí que Puedo volar ¿No? Eh Con esta espada ¿Cuánto daño le hace? Tienen 70 de vida Vale Uno Un golpe Y cae ¿No? Dos golpes Vale, vale, vale Dejan cosas Dejan cosas Y dejan más de lo que pensé Porque no tendrían que dejar Vale, vale, vale Si yo toco esto ¿Me muero? No, no me muero Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué es este líquido? ¿Me muevo más rápido, no? Te destrozaré me dice Ostras, ¿Viene para acá? Vale, vale Despacio, eh Despacio, despacio Ah, ya Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí me muero Ahí me muero Ahí me muero Vale Vale Vale, 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 vale Vale Tengo un problema Espera Recargo A punto Vale Esto les baja vida Perfecto 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 Me dejan almas Reviven muy rápido, eh Reviven Uff Rapidísimo Así que voy a explorar la nave Ah, pero estas son las monedas Tengo que conseguir muchas de estas ¿No? Porque había como Había una cosa que salía 128 Así que tendré que matar muchos Te destrozaré Te destrozaré Joder, me quieren matar Vale, vamos por aquí Que creo que no hay tanta gente ¿No? Ah, no, no hay gente Me están persiguiendo por todos lados Mueran 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 Me encanta dispararles desde lejos Es como Muere 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 Esa es Esa es Dame Dame la sorbe Tengo que decirle lo del tiempo de respawneo Porque como que resucitan muy rápido ¿No? Vale Y este es Esto es lo que yo tengo del Pokémon Y que son esas cosas Miren este Joder No, 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 no Por estar viendo, por estar haciendo el tonto, macho Vale, 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 vale Vale, había... Habían de esas cosas para dormir que tenemos en la otra nave ¿Qué es eso? Macho, no me puedo poner a ver todo Me van a matar estos bichos Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale No pez ¿Tú me pegas? Si me pegas estoy muerto, ya te digo yo Volveremos 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 Veo que has logrado pasar a los guardias No me pegues Llévatelo ¿Me llevé qué? La misma máquina que está allá Usan la misma tecnología Lo sabía Me puedo sentar Ostras Yo había probado esto En algún momento Hay un shunke aquí Un cofre Acá Pieza de tecnólogo macho Como que el nivel fue muy fácil O sea Creo que no tendría que haber Creo que a ver Tendría que haber llegado Habrá pensado que esto me hacía daño O algo, no sé Ya me pasé la primera misión ¿Sabes? Así cualquiera Pegan mucho estos bichos O sea No sé cómo los habrá configurado Pero pegan un huevo Me dijo que con la otra armadura No me hacían daño Hay muchos Hay muchos No Algo me dice que tendría que haber entrado por atrás No Vale Y si me paro aquí ¿Me pegarán? No Pues Pues a disparar Se ha dicho Tengo el arma cargada Así que Tomen 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 Recargo Tomen 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 Me siento Rambo 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 ¿Saben? No 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 Cierto que puedo disparar mientras vuelo Si hay muchos O sea No No mames De dos leches me matan Y... Vale, pero me están dejando muchas orbes Así que en cuanto los mate a todos Me imagino que podré agarrarlas, ¿no? Vale Recargo Acaban de reaparecer No mames O sea, creo que le erró Francamente al tiempo de De respawneo, ¿eh? O tal vez sea demasiado fácil matarlos, qué sé yo Vale 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 Hay muchos, no mames Vale, voy a hacer esto, miren Voy a poner lo de magnetización Vale, acabo de completar lo de la sor... Perfecto, o sea, tengo el smartphone Que digo smartphone por no decir Otra cosa Che, está muy bueno lo de la nave espacial Está súper decorado, ¿saben? Me encanta ¿Qué es esto? Que me destrozarán Pero déjenme tranqui... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Son los tanques, ¿no? O sea... ¿Me puedo subir en esto? No, no, no quiero ni bajar, ¿sabes? Vale Creo que están custodiando los tanques No será otra misión agarrarse los tanques, ¿no? No me puedo subir a esto No, no... Bueno, yo me piro de aquí, chicos Perdón, pero la caquita sí se siente ¿Por dónde vine? Yo entré por aquí, ¿no? Vamos, entregamos la visión y listo Ah, me tengo que sacarlo de la magnetización, cierto Eh, súper easy la misión Jódense, puto... Jódense... Aquí Vale Un agujero vacío, ¿no? Me llama sumamente la atención Que me haya metido por aquí ¿Por qué hay tantas tanques? ¿Esto está hecho a posta? ¿Es simétrico? No, va a ser simétrico mis pelotas O sea, es uno de los que dice ¿Simetría para qué? Y me dijo que había otra nave espacial Pero para una futura misión Esta será ¿Esto debe ser, no? ¡Ostras! Esto es más grande, ¿no? ¡No mames, güey! Esto es enorme O sea, no sé si es tan grande como eso No, no quiero entrar porque esto no está ni decorado, ¿sabes? Pero, ostras Es más plana O sea, es una espacial plana Vale, pues Nos llevamos un premio, ¿no? Nos vamos ya Ya no habrá nada más que hacer Tengo el smartphone Y tengo un montón de orbes Si veo que me faltan Vendré, completaré un poco más Mataré más de esos bichos Es fácil matarlos Pero vieron que de dos collejas Si no me hubiese traído las alas Me hubiesen matado Y sabemos que lo que En realidad me cheta mucho a mí Es la La armadura Que lo que puse de resistencia No me sirve para una mierda Me hubiese gustado que pongan más cofres Que se yo Me dijo que vayamos de a poco Que era entendible Voy a ir directamente a entregar la misión Me la pega todo lo demás No quiero ni ver mi casa Hoy Hoy simplemente quiero Hacer la misión Ir a entregar la misión Y punto Nada más Nada más Aquí está El vestigio de mi casa El end Ahora el tenés Dónde Dónde estaba la nave espacial La mouse La ves todos los días No sabes dónde está No te sabes ubicar La verdad que no Eh, miren Mi granja Mi granjita Venimos aquí Tenemos la granjita Pim pam Pim pam Pim pum Le mandé el mapa Para que hiciera la misión Y creo que estuvo toqueteando Cosas que no tenía que haber toqueteado Vale, hay una reina Esperen que reinicio la capa de De mobs Saben que siempre les digo Que cada vez que vemos una de reina Y no quiero No puedo No quiero llegar a ella Eh, la vamos a reiniciar la capa Porque yo Vale, ¿Dónde estaba la entrada de esta cosa? Juraría que vi algo moverse Eh, la entrada de esta cosa Dijo que estaba en el cañón de adelante Y sabemos los dos Eso ¿What? Ah, es un faro Pensé que era un rayo a su madre ¿Desde cuándo hay un faro aquí? ¿Desde cuándo hay un faro? No quiero romper Pero me gustaría saber ¿Desde cuándo está ese faro ahí? Nunca lo vi El tema Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está la entrada? Aquí, 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 aquí Aquí y por aquí Tiene que estar la entrada ¿Cuánto, cuánto llevamos de grabación? Suponete Ostras, miren Justito, eh Justito lo de la grabación Su madre Y además volando Esto es otra cosa Saben que volando Se hacen las cosas mucho más rápido Vale, venimos por aquí ¿Y ahora cómo bajo? No me acuerdo cómo se bajaba Mmm Me parece que tengo que recorrer todo esto Che, no veían soldados por aquí Un montón de soldadetes Ah, ahí hay uno Gerard Se llama el ¿Listo? Porque hay un agujero ahí Super tra... ¿Eh? Vale Un Pokémon Me vine a encontrar un Pokémon Eh, Pokémon ¿Qué te pasa, loco? No había un bicho acá parado Hace un rato Vale, se mueven, se mueven Este bicho no tiene unidas las partes, ¿no? Vale Vamos a entregar lo de... Lo de las misiones Los objetos Y listo Este sí Sigue ahí metido Los otros se moverán Ese no puede salir, ¿no? Che, y si te empujo ¿Qué onda? Tú no haces daño, ¿no? No, ni te puedo matar Con eso te digo todo Vimos ver... Macho, hay muchas cosas raras aquí Vimos ver si algo recién Porque aquí hay un tipo con... ¿Eh? ¿Por qué tienes rompas interior rosa, tú? ¿Tú también? Ay, esto es tan muy... Vale Vamos a ver qué hay aquí Vale, 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 vale Se viene ¿Qué tenemos? Ya hay tres cosas que me llaman muchísimo la atención La mesa roja, obviamente Eso me vuelve loco Primero El smartphone Que solo me dan orbes Vale ¿Qué es esto? ¡Ah, esto es del Pokémon! Esto era lo que necesitaba para hacer las máscaras Me lo llevo Ostras, como bajaron, ¿no? Vale Medacraft Black Medawatch Un reloj de toda la vida, ¿no? ¿Qué es esto? T-Rex Mil Egg ¿Esto se crastea? No se crastea Me lo voy a llevar Un huevo Un huevo Una llave de un espíritu celestial De Scorpion Capricornio 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 ¿Y qué más? Hay mesas Después el resto son decoración, ¿no? Dos mesas Me llevo Me llevo el Medawatch Es que si me lo llevo Sí, después las mesas y lo otro Sale poco, ¿no? Me llevo el Medawatch Estas sesiones me encantan Son de Me voy a llevar Ocho Y me queda poco Pero me voy a llevar Dos mesas Y me queda para Una lámpara Y Otra lámpara ¿Vale? Me quedaron Cuatro borbes Perfecto Y nos vamos, ¿no? Tengo el inventario llenito Y Creo que Vamos bien con el tiempo Voy a ver ¿Qué tengo encima? Tengo Un Medawatch Que tiene un crafteo Que se hace con un Broken Medal La Broken Medal Se hace Con una Vara de Blaze Y una Y una medalla Pero no me dice Cómo se hacen las medallas ¿Vale? Después tenemos El T-Rex Que se hace Quemando Un huevo Yo creo que tengo Un huevo en la casa ¿No? Vale, esto es Para Tener tu propio Tiranosaurio Y esto es lo que me llama Más la atención Que para Esto no tiene crafteo Pero me permite Hacer esto Que es el Summon Yonian Ninetales Summon Okami Espion Pokémon ¿No? Summon Foxfire Zorua 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 Es el Ah Vamos Vamos ¿No? Bueno Para el siguiente capítulo ¿Vale? Así les Les creo hype Y el siguiente capítulo Lo grabaré ahora Pero lo subiré Mañana Así que No se lo pierdan Un besazo Un saludo Y hasta el siguiente capítulo Chau 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 chau